buenas tardes otro sabadito aquí con con la cocina de linda aquí ayudándole a mi flaquita a mi criatita ahora vamos a prender la leña y realmente cuando yo uso lo que es el aceite ya cuando visa uno que está el aceite ya usado no tiran a la basura yo lo que hago lo meto aquí aunque está sucio el contenedor verdad porque está acá afuera este lo utilizo para prender la leña le ponemos aquí poquito aceite así y es como en vez de usar otro tipo de de químicos para prender la lumbre mejor la prendemos así con este aceitito es aceite de cocina lo que utilizamos y es como se prende la lumbre mire como prende el almuerzo la leña ese con el aceitito ese hay que recíclelo para que lo utilicen así para prender el fuego prende así como si fuera combustible y es vegetal bienvenido otra vez ahora se nos hizo tardecito para cocinar tenemos varios proyectos aquí en la casa y pues hoy hicimos uno pero aquí les voy a preparar un lomito ahorita en el asador como le dice mi mi presita en la locomotora bueno pero vamos a a trocear este lomito así da no le vamos a llegar hasta abajo nomás vamos a ponerlo así bueno ya terminé lo voy a poner acá voy a poner los dos así troceaditos no les llegué hasta abajo porque voy a a marinarlos de diferente forma cada uno vamos a hacer un marionado para una parte le vamos a dejar aquí esos ajitos bueno esto ya está bien molido vamos a ponerle cominos aquí le vamos a ponerle unas pimientas y tres clavos de olor le vamos a poner aceite revolvemos bien hay que hacer una masita así con la con la pasita esta y le ponemos consomate o consomé caldo de pollo que a mí me gusta más el otro vea el rojo pero a mi flaquita le gusta esto bueno esta ya está lista y vamos a preparar esta otra le vamos a poner poquito aceite ¿qué es que hiciste ahí? ¿qué es? esta es una pasta de chile guajillo con ajo y molido así nomás en la licuadora nomás en el poquito aceite para que vea el rojo vea la consistencia la carne bueno me he olvidado un ingrediente principal es poquito orégano ok va a dar un rico sabor bueno vamos a esta va a ir con adobo este adobito así ponemos y empezamos a masajear un poquito así bueno esta ya está lista este lomito ya está adobado y sigue el otro bueno este otro lleva este adobo no es adobo es es un un masa natural esto lleva ajito y aceitito y orégano vamos a una masaqueta huele rico y mucho ajo este lleva bastante ajo ya miren finalizando y lo vamos a llevar a la locomotora a la locomotora tal vez una hora y media bueno vamos a llevarlo al al fogón lo ponemos aquí y hay que cerrar la tapadera nada más que esa tapadera es poquito medio ya vean la cadenita está medio caliente y ahorita miren ya tiene 150 grados y esperemos suba a 275 y ahí se va a mantener la temperatura bueno miren ya esta carnita los lomitos ya están vamos a sacarlos y a seguir con lo que va raza no se olviden de darle dedito arriba y suscribirse aquí estamos linda olivares su canal ahí estamos ya estuvo los la carne de puerco y ahora vamos a preparar unas tortas no soy muy experto en esto verdad mi flaquita es la que sabe como a partir el pan gracias es que miren lo hacemos así le ponemos como se dice mayonais mañanita dijo mi mamá saludos a mi mamá gracias a Dios ya está bien miren la ponemos aquí en el comal y así sucesivamente vamos a ir partiendo los panejitos para las tortas y le vamos a poner el lomo ok y aquí ya tengo ya las verduras aguacate ahí les presentamos el resultado bueno vamos a poner una torta le vamos a poner así carnita de la que hicimos ahí y le vamos a poner un poquito de cebolla tomate de aquí de aquí y una jota de lechuga de aquí de aquí de la huerta nomás de lechuga no y miren ahí está nomás le falta dos salsitas y tenemos la Gracias por ver el video